Ante la proximidad de las lluvias se han intensificado los trabajos de limpieza de las alcantarillas, sistema que en el transcurso de los meses va acumulando basura que tiramos los ciudadanos en nuestras calles, principalmente bolsa de plástico, de papitas, golosinas y desechables, manifestó el director de Aguas, Hugo López. Combinado a la ciudadanía para que nos apoyen mucho en el tema de la basura, es el principal enemigo de las alcantarillas, las alcantarillas en realidad no operan hasta que no llueve, pero durante el tiempo de secas, pues es mucha la basura que nos encontramos y eso es producto de propia nuestra, la ciudadanía. Entonces, invitamos a la ciudadanía para que por favor, tiene la basura en su lugar, evite este tipo de situaciones y si ve alguna alcantarilla que con todo gusto nos reporte al sistema Acuatel, 1, 500, 600, excesión 1, para tomar las medidas necesarias, sea cual sea el punto que localicen, nosotros haremos el comunicado a la dependencia que así lo tenga como responsabilidad para tenerlo inmediato. ¿Qué encuentran ahí las alcantarillas? Mira, sobre todo lo que son las bolsitas de esas de las papitas, muchos vasos, mucho desechable, todo lo que es celofán, encontramos bastante, ramas, hay muchas ramas también, obviamente tierra natural, es una cuestión de viento, pero sí, sobre todo lo que es el celofán y lo que son los productos que se consumen, sobre todo los jovencitos, es lo que más encontramos. ¡Suscríbete al canal!